Hola, muy bonita noche. Pues hoy vamos a hablar de un tema de cuándo sí estar en el esoterismo. Antes que nada quiero tratar este tema con un poco de delicadeza, porque es un tema fuerte. La verdad, la mayoría de los brujos pues sí lo evade, no lo quiere tomar. Hay una cuestión aquí. Como bien saben, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Bueno, cuando nosotros no estamos con los tres en armonía, no podemos estar en paz. Hay muchas cosas que nos pueden atormentar. Hay que aclarar que aquí es un plano terrenal, jamás van a pasar cosas súper extraordinarias. Lo aclaro porque al momento que yo estaba estudiando y empecé a trabajar en esto, o sea, en todo ese lapso que estuve, vi muchas veces chicos y chicas, hasta mismos brujos, nada más que, no voy a decir nombres porque no, no, esto pasó hace mucho tiempo, que decían cosas de verdad que no podían suceder, que volaban, casi casi que convertían la tierra en monedas. ¿Y qué pasa aquí? Como bien dije, el esoterismo es para todos, todo el mundo lo puede aprender. Eso no va a cambiar. Muchas veces sí hay debates en que, no, es que con esto se nace. Hay pruebas, hay pruebas que nos hacen que nosotros nos metamos más en esoterismo. Incluso tengo el video de cómo identificar tus dones, lo pueden ver. Y qué es esoterismo, que también lo pueden ver en el video de energía. Ahí aclaro todo eso. Pero independientemente de esto, hay una razón por la cual hay que ver si somos aptos o no para estar en esoterismo en un momento dado de nuestra vida, que sería cuando nosotros necesitamos ayuda profesional. Hay cosas que no podemos arreglar con puro esoterismo. Y lo digo porque sí me ha tocado casos, como bien saben es confidencial, pero sí me ha tocado casos en donde ustedes están extremadamente angustiados o no saben ustedes en realidad si yo les estoy dando una interpretación correcta, como que siempre buscan el estar siempre en lo, pues no negativo, sino siempre estar como atormentados. Ahí ustedes necesitan ayuda profesional de un terapeuta, sí o sí. Yo he tenido pocos, la verdad, pero cuando me doy cuenta de eso les digo, ni siquiera te voy a interpretar ya porque te estoy haciendo más mal. Y no es de que yo sea mala onda y que yo no quiera ayudarles ni nada. No, al contrario, el problema aquí es que si yo les sigo diciendo, ustedes no van a atacar el problema real. Cabe aclarar que no estoy diciendo que ustedes estén locos o que ustedes estén mal. No, sí existe la energía y se manifiesta, pero nunca se va a manifestar de una manera tan extraordinaria. Yo nunca voy a volar. Estamos en un plano terrenal y como tal siempre voy a tener errores. Al momento que nosotros, nunca voy a lograr la perfección. Al momento que nosotros entendamos eso y que entendamos que solamente en otro plano vamos a experimentar otras cosas como energía, en ese momento vamos a entender muchas cosas dentro del esoterismo. Pero por lo tanto personas que tienen algún trastorno no pueden estar en el esoterismo y no muchos se los dicen. Y lo aclaro porque hay muchísimas estafas. Hay de que te dicen, no, es que ya te embrujaron, no es que te hicieron esto. Y hay otra cuestión que hacen estas personas que necesitan ayuda. Siempre evaden lo que se les dice. Me ha tocado, siempre lo evaden. Siempre dicen, no, este, es que, pues siempre tomo la consulta contigo. Pero es que me dijeron otra cosa, ¿no? Sabiendo que yo les hablo con la verdad, ¿no? Yo les explico carta por carta y les digo, bueno, es que esto significa una lectura, esto significa esoterismo, esto significan ciertos significados. También he visto mucho que quieren significados de animales en físico. Yo realmente no los doy cuando se te acercan en físico porque puede pasar, o sea, puede pasar que a lo mejor en donde tú vives es una región con muchos animales. Entonces ahí se anula. Ahí la interpretación es totalmente diferente. Yo solamente doy interpretación de animales cuando es en sueños o que saco mi oráculo de animales. Antes no, porque entonces yo estaría haciendo mal. Hay que también estar tranquilos. Entonces, lo aclaro también, este, porque muchas veces me reclaman sobre lo de las mujeres embarazadas. ¿Por qué razón no les quiero hacer consulta? Bueno, aquí hay una razón. Ustedes deben de estar tranquilas. Deben de estar pensando en felicidad. No se deben de estar preocupando por el futuro. Y ya aclaré que en el esoterismo no es exactamente que se vea el futuro. Se ven panoramas y decisiones a tomar. Ustedes al final tienen, pues ahora sí que su destino en sus manos. Lo aclaro porque sí me ha tocado que es de, es que tuve este sueño, ¿no? Y es que es esto y es mucho estrés. Aparte de que con la energía, pues sí puedes llegar a afectar a la mamá y al bebé. Por esa razón es que yo no leo. Claro, siempre les digo, ¿no? O sea, al momento que ustedes pagan la lectura y no me dicen eso, pues ya qué hago, ¿no? Ni modo de decirles, se los devuelvo y ni quieren que se los devuelva. Pues les hago la lectura, les digo qué protección ponerse. Pero a mí no me gusta mucho hacer eso precisamente porque entonces ya se andan presionando, están más sensibles. Entonces es eso lo que quiero aclarar. Cuando es momento de esperar y que ustedes deben de sanar algo con un terapeuta o ver a profundidad, háganlo. Si tienen un trastorno, háganlo. Vayan con ayuda profesional, aquí terrenal, que les ayude a su mente. Pero si no lo quieren hacer, definitivamente no les aconsejo estar en el mundo del esoterismo porque van a estar más perdidos aún. Y bueno, pues esto es todo. Muy bonita Navidad y muy bonito Feliz 2020. Todavía hay tiempo para, si quieren, la lectura anual o lectura completa, totalmente diferente. Y pues les mando un besote. Hasta la próxima.